Quiero que vayamos al río, quiero que nos bañemos juntos, quiero que bebamos un hogar También quiero llevarte al mar, que nos enterremos en la arena Y disfrutemos de un paisaje, comparte un chila con granberry El paladar lo pone el cherry, quiero llevarte a Puerto Plata Siguiente en la gran montaña, luego pasa por cabaret Ayer nos cantamos de primer, quiero ver un pueblo de Vázquez Ayer la nena del cielo, y ver el incontanecer, que tiene la ciudad de Mahó Conmigo pásame mis días, tenerte a ti de compañía Que conozcamos la alegría Andar contigo el mundo entero Que tu control es mi dinero Te tuvo que escuchar un te quiero Te quiero Papá, 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 papá Papá, papá, papá Papá, papá, papá Papá, papá, papá Ey, canceteado Con la trompeta Ey, solfa Quiero llevarte a la gamón, hay una casita de tabla Quiero pasarte por mi blog, que todo el mundo se sopó Quiero que veas el colorido, que tiene el carnaval vegano Comparte un dulcito calado, en una parada embonao Quiero que veas la belleza, que tiene las playas del este Y le demos la gloria al rey, en la basílica del buen Quiero llevarte a un megacentro, y ver una movie en el cine Y si pasamos por San Pedro, conmigo y ni que quedo domines Conmigo pasarme los días, en el día a día vi de compañía Quiero que conozcamos la alegría Quiero que me quítate A ver contigo el mundo entero Quiero que tú controles mi dinero Te tuvo que escuchar un te quiero Te quiero Para, para, para Dice el coro Yo quisiera, yo quisiera Date un amor turístico, mamá Por todo mi país Yo quisiera, yo quisiera Sube la banda